Sabroso y caliente Venga bailando mi gente, con este ritmo que gusta el ambiente Para que te lo venga a bailar, con este ritmo que se va a bailar Con este ritmo original, mírame, bailalo, bailalo, bailalo Y mira cómo se mueve esa morenita que tengo en frente Y esa güerita no se queda atrás Con este ritmo que se va a bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual ¡Sensual, sensual, 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 sensual ¡Oye, berraco! ¡Órale! ¡Arriba de las resejadas! ¡Oye, oye, 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 muévelo, muévelo, muévelo Venga bailando mi gente, con este ritmo que gusta el ambiente Para que te lo venga a bailar, con este ritmo que se va a bailar Con este ritmo original, mírame, bailalo, bailalo, bailalo ¡Oye! Y mira cómo se mueve esa morenita que tengo en frente Y esa güerita no se queda atrás Con este ritmo que se va a bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual ¡Oye! ¡Oye! ¡Sensual, sensual, 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 sensual Señorita la palma, palma arriba Señorita la palma para arriba Señorita la palma para arriba Que se caliente, que se caliente chavacos Queremos ver el cadereo Bien sensual y el titolero, vámonos Y el chiflío de los hombres chingones Eso, que bonito Estamos tocando, estamos tocando Y lo de la banda también hermanito Los de la banda compadre, saluditos, bendiciones A bailar los cachondos, dice Chato Vente mamacita, vente Vamos a bailar con este ritmo que te traigo, sí Y ahora aquí te estamos tocando Sabrosa y paliente Mendoza, oye Valdiria Salga la que traigo mucha energía Para que lo muevas en la vida, eso dice Con energía te la toca una y otra Deja que te estamos tocando, usted revigente Y ahora más rápido, dice Un, dos, tres Sensual, 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 sensual Mueve, mueve, mueve Así quiero papá Sigue lo bailando mi gente hermosa De la producción 2017 Se llama Bombolique Dale leenos la guitarra Muevelo, muevelo, muevelo sabroso Poco, poco chique ¿Y quién te la toca? Ese y seis Audiosos temas Mendoza Suéltala Diez personas Ese es saxofón arrecho Un, dos, tres, cuatro Cuá, cuá, cuá Cuáles los cabros Original de sabroso Andamos estrenando con Mendoza Yeah, yeah Tente a mover la cadera Que ha comenzado la gozadera Con este ritmo que está sonando Pa' toda mi gente Al ritmo de la tarola Támela Conga, mueves de rico Mueves de fuerte Que está tocando Sabroso y caliente Vaya, vaya Arriba hay un plan de los libres Eso Arriba la tía Vente a mover la cadera Que ha comenzado la gozadera Con este ritmo que está sonando Pa' toda mi gente Algo de la tarola Támela Conga, mueves de rico Mueves de fuerte Que está tocando Sabroso y caliente ¡Bom, bom, sequei, bom, sequei, bom, sequei, bom! ¡Bom, bom, sequei, bom! Mueve la bomba, saca la bomba, mueve la bomba ¡Ay! ¡El vestirazo! ¡Qué bonito! ¡Anda brillando como siempre! Es la que tiene que brillar Pero va a brillar más chico con el saxofón Dice... ¡Muavenla! Sal, 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 sabroso y caliente ¡Bombón seque, bombón seque, bombón seque, bombón ¡Bombón seque, bombón seque, bombón seque, bombón Ya se casaron, chamaco, ya se casaron Seguimos bailando o le paramos Ahí sales en la pantalla Seguimos bailando o le paramos, yo cito, nenas Para toda mi gente hermosa, los señoritos y las señoritas, yo cito Del disco número 3, sale presentación, papá El grito de la señorita De las chingonas Venga Y el chifrido de los hombres fieles, trabajadores y chingones, compadre Esta canción es para ustedes, se llama Los hombres y las señoritas, chato, suéltala Sabroso y caliente Vamos a ver si puede más, este ritmo en el bosque te va a gustar Hoy esa noche estamos en fiesta, vamos bailando hasta que amanezca Y quiero ver a todas señoritas, lanzando la mano, princesita Y quiero ver a todas señoritas, lanzando la mano, princesita Si los hombres no se queden atrás, este ritmo también les va a gustar Y los hombres no se queden atrás, este ritmo también les va a gustar Un ritmo caliente Para toda mi gente Y como siempre ellos se presenten Para que todos lo bailen ahorita Todos los hombres y las señoritas Vamos a ver quién puede más, si los hombres son las señoritas Vamos a ver quién puede más, si los hombres son las señoritas Vamos a ver quién puede más, si los hombres son las señoritas Como lo dice el cito, como lo dice la canción Vamos a ver quién puede más, si los hombres son las señoritas Por naturaleza y por genética La mujer tiene más cadereo, tiene más baile, tiene más arrechera Espérate, pero los hombres también Claro Miren nomás al del guiro El cadereo, el perro cadereo que se bota Dale cadereo, chango Dale cadereo Dale cadereo, chango Dale cadereo Y muévela 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 Eso Señorita Esto no se sabe si es hombre o mujer Pues a mí No soy niña Va, el turno de las señoritas En el zapato Yo soy Solena Señorita Prepárense Dice Y las señoritas se mueven Y las señoritas se mueven Se mueven así, así, así Con el pum, pum, pum Qué rico Pum, pum, pum Qué suave Pum, pum, pum Qué rico Pum, pum, pum Qué suave Ahí Ahí más o menos, eh La vi muy ahí, eh Vaya, el turno de los caballeros Venga, caballeros Prepárense Pónganse la mano en la cintura Y enséñenle A la tóxica Cómo se baila Y los señoritos se mueven Y los señoritos se mueven Se mueven así, así, así Con el pum, pum, pum Qué rico Pum, pum, pum Qué suave Pum, pum, pum Qué rico Pum, pum, pum Qué suave Qué bonito Sabroso y caliente Un ritmo caliente Pa' toda mi gente Y como siempre Yo estoy presente Para que todos lo bailen ahorita Todos los hombres y la señorita Ellas son Tóxicas Arriba las tóxicas Arriba, 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 arriba Vamos a ver quién puede Más si los hombres o la señorita Vamos a ver quién puede Más si los hombres o la señorita Vamos a ver quién puede Más si los hombres o la señorita Vamos a ver quién puede Más si los hombres o la señorita Señorita Se repite, yo cito Se repite Venga, señorita Mano en la cintura Toda la señorita Mano en la cintura Venga Venga, va a su turno, dice Y las señoritas se mueven Y las señoritas se mueven, se mueven así, así, así Con el pum, 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 que rico Pum, 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 que suave Pum, 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 que rico Pum, 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 que suave ¡Ay, ay, ay! ¡Y este trae! ¡Ándale! Venga, señoritos Hombres Les toca el turno Manos en la nuca, hombres Manos en la nuca Las dos manos en la nuca ¡Ándale, compadre! Como el de negro Como el de cuadrado Como toda mi gente ¡Venga, hombres! Dice Y los hombres nos movemos Y los hombres nos movemos Movemos así, así, así Pum, 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 que rico Pum, 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 que suave ¡Más rápido! Pum, que rico Pum, 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 que suave Pum, 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 que rico Pum, 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 que suave Pum, 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 que suave ¡Ay, papá! Y arriba los bailadores Y arriba la fentejada, chamaco Y abajo, tijanete Oye, chamaco Y abajo, tijanete